Lo siento, es para una emergencia. ¡Ayuda! ¡Se está llevando la plata! ¡No, perigo! Te pruebaste, ladrón. A la comisaría ahora. Escúchame, si me sueltas, vamos a medias. ¿Qué dice Beto Ronaldo? Por favor. ¡Policía, ayuda! Se llevó todo el dinero de la caja. ¿A ese extremo llegaste, Yaluca? ¿Va a ser un choro para robar a las mujeres que trabajan? Por favor, no me vayan a llevar a una comisaría de barrio, por favor. Se lo suplico. Soy demasiado guapa para eso. ¡Suéltame! ¡Vecino!